Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola mi gente, que tal como están?, como están, como están Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de ASMR En este video haremos Atención personal Será un video de atención personal Con muchos Mouth Downs Así que espero Espero que te guste No te olvides por favor de dejar tu like Comentario, suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Para que te avise cuando haya subido Un próximo video Espero que estés teniendo un día Excelente, excelente, excelente Vamos a empezar tocando Tu carita, está bien Vamos a tocarte tu carita Así que te toco la carita Te toco la carita La carita, la carita, la carita Te toco la carita, la carita, la carita Te toco la carita, la carita, la carita Te toco la carita, la carita Toco la carita por acá Ok Ok, ahora vamos a limpiarte la carita, la carita, vamos a limpiarte la carita con esta brocha, brocha, así que relájate Eso es, por acá, por acá, relájate Vamos, mirad Mirad, mirad Mirad Por acá Eso es Por acá, por acá, por acá No es No es No es No ¡Suscríbete al canal! Bien, 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 bien Excelente Falta un poco más por acá Y por acá Y por acá Y por acá Vamos a usar esta piensa ahora Vamos a usar esta piensa para quitarte tus malas energías Ok, ok ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Bien, bien, bien. Un poco más por aquí. 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 Un poco más. Un poco más por aquí. 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 Un poco más. ¡Suscríbete! 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 ¿Sientes esto? ¿Y ahora esto? ¿Y ahora esto? Ok, ahora con esta cuchara de madera vamos a comer dos malas energías, ¿está bien? ¡Suscríbete! 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 Scoop. Sculpa, 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 sculpa. Sculpa, 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 sculpa. Sculpa, 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 sculpa. Sculpa, 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 sculpa Like, comentario y suscribirte a esta linda comunidad Que tengas un lindo día, una bonita tarde, una bonita noche Dependiendo de en qué momento estés viendo este video Así que nada, nos vemos en el próximo, 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 próximo video Adiós, chao